Hola amigos bienvenidos a Fishroom MX, hoy veremos los cuidados y más sobre la piraña de vientre rojo o pigocentrus natereri, recuerda suscríbete dale like si te gustan mis vídeos y comenta que vídeo hago, sin más que decir vamos con el vídeo. Las pirañas provienen del orden de los characiformes y a su vez de la familia characidae, son criaturas acuáticas tremendamente conocidas por todo el mundo gracias a su horripilante fama de ser peores criaturas que los gremlins L, capaces de triturar, destrozar y devorar a sus presas de manera rápida y efectiva con sus afilados dientes como cuchillos, para conocerlas todavía más así como todas sus peculiaridades, a continuación pasamos a desarrollar toda la información sobre las pirañas, ese especial y maravilloso animal acuático, el tamaño medio de la piraña se sitúa entre los 15 y 30 centímetros aproximadamente desde su robusta y prominente cabeza hasta el final de su cola hablando de manera general ya que muchas de las especies que engloban a esta criatura de río pueden llegar a alcanzar hasta los 40 o 50 centímetros en algunos ejemplares. Forma, posee un cuerpo discoidal y comprimido, lo primero que llama su atención es una mandíbula prominente y una poderosa boca llena de dientes en posición terminal, la aleta dorsal está situada más atrás de lo normal, y la anal se encuentra separada de la caudal únicamente por el pedúnculo caudal, coloración, cuerpo de grismate, parte anterior superior, un punto negro justo detrás de los operculos, color rojizo, naranja desde la mandíbula pasando por el vientre llegando hasta la aleta anal. La forma de los dientes de la espiraña de vientre rojo, son triangulares acabados de manera puntual y muy afilados. Todos los dientes de esta criatura están afilados como auténticas cuchillas recién afiladas siendo capaces de cizallar a la víctima que quieran ingerir también de punzarla hasta destrozarla por completo, las mandíbulas que contienen dichas cuchillas son muy fuertes y con un rasgo, característico como es el de su parte. Hábitat, la piraña roja suele nadar en cardúmenes de numerosos ejemplares por las aguas de los ríos al acecho de nuevas presas, son nativas de América del Sur, concretamente en la cuenca del río Amazonas, de algunos ríos de Paraguay y Panamá, así como los ríos costeros del noreste de Brasil. ¿Cuánto viven las piraña de vientre rojo? Curiosamente, en libertad la piraña roja una de las más habituales en acuario, suele vivir unos 5 años, mientras que en acuario se conocen ejemplares que han podido vivir hasta 30 años. Alimentación, durante el amanecer y el crepúsculo, las pirañas rojas permanecen en grupo al acecho de cualquier presa viva que esté al alcance de sus mortales dientes, habitualmente se alimentan de peces, insectos, anfibios, gusanos y pequeños mamíferos, pero se han registrado casos en los que se han podido matar a animales del tamaño de un buey. Usted puede darle peces vivos, previamente acondicionados para evitar cualquier tipo de infección, todo tipo de invertebrados acuáticos, carne cruda e insectos de gran tamaño, esta dieta más bien carnívora, se puede complementar con hueces, semillas y frutas. Reproducción, esta variedad de peces es ovípara, llegando a desovar hasta mil huevos de un tamaño considerable que se adhieren a las raíces de los árboles que hay bajo agua. En ese momento, los progenitores se quedan vigilándolos hasta que pasen unos 10 días que es el tiempo que pueden tardar en eclosionar. ¿Las pirañas de vientre rojo tienen enemigos? Por supuesto que los tienen al igual que cualquier animal del planeta, las pirañas le sirven de comida a animales como pueden ser cocodrilos y garfas y hasta incluso en ocasiones a los delfines de río, y esto de manera natural como enemigos depredadores ya que el más peligroso de todos, prácticamente de manera evidente, es el ser humano, el ser humano, siempre que ha podido, ha pescado en los ríos donde ve movimiento para poder abastecerse de alimentos para uso y consumo propio, pero es ahora prácticamente en la actualidad cuando se está poniendo de moda la pesca de pirañas para ofrecerlas en restaurantes, quitando este pequeño detalle el de servirlas como comida, eso le daré un poco escasos y evidentemente pocos restaurantes ya que su pesca, mayormente se generaliza para su comercialización en base a usarlas como mascotas. ¿Qué acuario necesito para mi piraña? Debes de saber que las pirañas son peces de sangre fría por lo que el mantenimiento del agua donde va a nadar debe situarse entre los 22 y 28 grados centígrados para que se sienta cómoda y a gusto, esta agua debe ser dulce y contenida en un acuario tamaños relativamente grandes, con una urna de cristal que pueda albergar una media de 150 litros será más que, suficiente si tu idea es de tener solo uno, si quieres más la proporción de esta va de la mano, parámetros del agua, pH de 6 a 7, GH de 5 a 15, temperatura de 24 a 26 grados. ¿Decoro el acuario para mi piraña? Por supuesto que lo tienes que hacer, date cuenta que en su estado salvaje estos peces se mueven por todo tipo de recovecos esquivando ramas o incluso metiéndose en los nidos que crean debajo del agua gracias a la vegetación por lo que no estaría de más añadir decoración con rocas para que se puedan esconder y hasta incluso plantas naturales de verdad. Comportamiento y compatibilidad, pez muy agresivo, depredador y bastante peligroso, no apto para acuario comunitario, le gusta estar en compañía de sus congéneres, por lo que se recomienda mantenerlo en grupos de por lo menos 5 ejemplares, podríamos mantenerlos también con otros individuos del género pigocentrus, pero solo si el acuario es lo suficientemente grande, en cualquier caso, siempre hay, un factor de riesgo con este pez, puesto que la posibilidad de agresión existe incluso en un grupo establecido. Y si un pez resulta herido, se puede convertir en blanco y alimento para el resto de compañeros, no tienen un comportamiento de cazar en conjunto a pesar de nadar en cardumen, pero si que es verdad que ocasiones convergen en un punto donde hay una presa y se la comen en cuestión de, minutos, de ahí su reputación. Estos ataques suelen ser resultado de la provocación o del hambre, y rara vez se producen al azar o sin motivo aparente, cabe destacar también que su movimiento natatorio es similar al movimiento de una serpiente, basado principalmente en los fuertes músculos laterales de su cuerpo junto con su aleta caudal, el resto de aletas permanecen plegadas al cuerpo durante la natación, las aletas inferiores las utilizan para estabilizarse, equilibrio y junto con la vejiga natatoria les sirven para flotar casi sin moverse. Nota, si no tienen comida y si están mal alimentadas van a comerse a su compañero y matar al más débil. Datos de la piraña de vientre rojo, no comen seres humanos pero, si que son capaces de hacerlo si los cuerpos que se encuentran en el agua, están muertos, tenemos decir con esto que no son partidarios a atacar a seres vivos tan grandes a no ser que estos sean carroña y fáciles de adquirir, puede que te lleves algún mordisquito eso si es verdad pero de ahí a que te coman, es realmente difícil, que, sonidos producen las pirañas? Las pirañas ladran, así es, numerosos estudios gracias a la investigación que han hecho docenas de científicos han llegado a la conclusión de que estos peces emiten sonidos de hasta un 80% de semejanza a los ladridos de los canes, estos sonidos los utilizan para advertirse unas de otras de peligros inminentes y simplemente para parecer agresivas entre ellas, dientes se, regeneran, a lo largo de toda la vida de las pirañas estas como lo único que hacen es comer y nadar es muy probable que más de una vez se les rompan caigan los dientes de tanto usarlo, esto no es algo que les importe ya que son propensas a desarrollar dientes nuevos sustituyendo a los afectados o los que se les han caído, no son el diablo en forma de pez pero tampoco angelitos, por culpa del ser, humano a través de la ciencia ficción como ya hemos dicho anteriormente, tanto en libros como en películas de la gran pantalla, la fama que hemos otorgado a este animal de río es totalmente errónea que no es tan peligroso como hacemos que parezca, las pirañas no son peces que ataquen a lo loco a todo lo que se mueve debajo del agua, pero no por decir esto, no se te ocurra la idea de ponerte el, bañador y sumergirte con ellas por si acaso las pillas en ayunas. Bueno amigos en conclusión esta especie no es muy agresiva como la pintan en películas de Hollywood, si te gustó el vídeo regálame un like y si aún no estás suscrito suscríbete y coméntame que vídeo subo sin más que decir me despido adiós.